¿Qué tal, Mario? Bueno, bienvenido a Ibiza. Muchísimas gracias por venir. Yo creo que en este camino de los 15 años hemos currado un montón. Y eso al final tiene una recompensa, que es el hacer las cosas con ganas, con ilusión, y tener un trabajo que te hace feliz. Creo que es una isla que tiene mucha energía, una isla que es mágica. Y sobre todo estar aquí contigo en el Hotel Ibiza me motiva mucho más. Y el poder cocinar juntos yo creo que va a ser una noche muy especial. La verdad que me hace mucha ilusión, porque creo que vamos a hacer algo muy bonito. Sobre todo lo vamos a recordar cuando seamos un poquito más mayores. Seguro, seguro.